Autoridades de la Cámara de Diputados de la Nación fueron recibidas por el Vicepresidente de la Legislatura Provincial Juan Carlos Agulla y realizaron actividades para conocer el digesto jurídico local. Estamos trabajando fuerte en el nuevo digesto jurídico argentino, entonces tenemos que aplicar nuevas metodologías, nuevas tecnologías y sabemos que Misiones ha avanzado ya hace 5 años en el desarrollo del propio digesto jurídico provincial. Entonces queremos intercambiar un poco las experiencias, aprender de lo que hicieron y ver en qué medida nos puede servir a nuestros fines específicos a nivel nacional. Las autoridades nacionales están trabajando en el nuevo digesto jurídico argentino con el desafío de tener que aplicar nuevas tecnologías y metodologías, terreno en el que Misiones ha avanzado hace 5 años. Una de las particularidades de la ley es que nos obliga a que el digesto esté, obviamente, online, esté en la página web, sea accesible y da una característica adicional que da cuenta de lo que nosotros llamamos la soberanía tecnológica del país porque nos pide que sea en software libre y abierto, o sea, no utilizando licencias pagas. Eso está bueno porque piensa en la soberanía, pero también es un desafío porque nos obliga a desarrollar herramientas nuevas que, bueno, no es fácil de hacerlo. Por eso también nos interesa ver cómo lo resolvieron acá y ver en qué medida, en función de lo que tengan en Misiones y en otras provincias y lo que tenemos en Nación, podamos intercambiar y aumentar la inteligencia colectiva que en definitiva es de lo que se trata. La Nación tiene que poner en vigencia el digesto argentino en mayo y los últimos ajustes se centran en obtener los métodos para las consolidaciones anuales y la forma en que van a socializar el digesto. Así que, bueno, la Nación tiene que poner en vigencia el digesto argentino que está trabajando ya desde el año 89 en el tema. Ahora tiene una fecha que vence, que es en mayo, mediados de mayo. Hay observaciones hechas, pero lo que principalmente les preocupa son las consolidaciones anuales, la forma en que van a socializar el tema del digesto, la parte de la informatización, de cómo seguir informáticamente todo lo que se haga. Así que, si le servimos a la Nación, bien haya, y un orgullo para los misioneros poder ser una ayuda técnica para lo que están haciendo en la Nación.